Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video con Cristina Y tocado en los de novios Así que vamos a combate libre Chon 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 Esta vez te voy a ganar La semana pasada te gané, no? Si, 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 si Pues esta vamos a repetir, sabes? Nooo Vaya que no Quiero ganar yo de vez en cuando Vale a ver, dale al boton para empezar Empiezo Vale, el primero es de Rodrigo Figueroa que dice que yo tengo que llevar a Narugo A Narugo, eh? A Narugo, eh? A Narugo, eh? No venga, Naruto Hokage que supongo que se refería al The Last con Boruto Y tu a Sasuke The Last con Sarada Ok Así que ala Me imagino que cuando me pide A este será así, no? A ver Bueno este no es Hokage, bueno es Hokage pero lleva las ropas a Raruga Pero ese es el mayor Este es el de The Last pero no sale con ropa de Hokage A ver donde están Hmmmm Aquí Este Con Sarada Yo me imagino que se refería al The Last, no? Si, si, si Se refiere a ese Lo que pasa es que claro no tengo traje de Hokage porque eso es con el DLC Con el DLC si que te lo dan pero no lo tengo Bueno, bueno no pasa nada Así que nada Ahí Y... Ahí esta Ya tu ya lo tienes listo Lo tengo listo Jope, que rápida estas hoy Hoy estoy rápida Espero que no estés igual en las peleas Tthe UDL mooi Tnya Por qué? Ya mi chunin Que pasa? Estas tonta hoy To'y? Tu eres el que esta nootoo Yo estoy nootoo? Yo estoy tont expand其實 Pero ya tu todas No es nada nuevo runda a uno Pelea Ay, que te lo comes Uy, que no ¿A quién ibas a darle tú? ¿A quién ibas a darle? Vamos, a ver Te pillo No me pillo, hombre Ni una ni otra Ahora sí No, tampoco ¡Uy, me lo como yo! Pero bueno, qué mentira es esta, chaval ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Pero si yo no sé lo que está pasando ¿Qué es esto? Tú siempre te quedas muy calladita, concentrada Y tengo que ser yo El que hable, que aquí tenemos que hablar los dos ¿Qué pasa? ¡Deja de golpearme! Siempre igual, pero ¿cómo pides que no te compre un juego de lucha? ¿No te quieres comer Rasengan de... No, no quiero De bruto, ¿eh? No, 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 no Es que no tengo a comer Rasengan ahora mismo Ya, ¿no? Ya estás calmo un poco No Venga, venga, afuera ¡Ay, ay, ay! ¡No, no voy a dar tiempo a cambiar! ¡Uy, es que ha pasado ahí! ¡Uy, salí salada ahí, miandra! ¡Qué guapo! Vale, vale, vale Venga, ya estamos dos cargaditos, ¿no? ¡Que no se lo quiere comer, hombre! ¡Que no se lo quiere comer! No estoy por la labor, ¿sabes? Va a ser que no Va a ser que no, amiga ¡Oh, es verdad! ¿Qué hace el cacharro ese? ¡Maldita sea! ¿Ese sí, no? ¡No, tampoco! Pero si no te lo comes nunca Yo no sé ni para qué lo hago ya, tío ¡Nunca te lo comes! ¡Ah, eso sí! ¡No, déjame tranquilo! ¡Oh, no se ha comido, no se ha comido! ¡Joder, chavales! ¡Es que encima pega súper cerca! Oye, que ya está, ¿eh? Estamos aquí muy tranquilitos Esto ya hay que empezar a pegar aquí, hostia, ¿eh? ¡Venga aquí! ¡Ey, pero déjame... ¡No, no, 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 no! ¡Sí! ¡Pero qué dices! ¡Pero si tengo tres troncos! Ir estirando el botón ¡Qué falso, qué falso! ¡Es que me lo como yo, chaval! ¡Ventemil veces que se lo hago a ella y me lo como yo, tío! ¡Guau, cómo mola! ¡Eso no puede ser, no puede ser, no puede ser! ¡No, pero no te mata! Tienes el juego trucao ¡No te mata! Tienes el juego trucao y lo sabes ¡No lo tengo trucao! ¡Pero no lo tiene trucao y dices, será mentirosa! ¡Deja de tenerlo formar, no, no! ¡Ahora qué! ¡Ahora qué! ¡Ven aquí! ¡No te pases de listo, anda! ¡Ya vale, hombre! ¡No vale, no vale! ¡Qué va a valer! ¡Sí, otra vez me vas a coger tú, ¿sabes? ¡Ya vale, hombre! ¡Que estaba a punto de ganarte! ¡No, no, ni a punto de ganarme ni hostia! ¡Te voy a ganar yo! ¡Jospeta! ¡A tomar por saco! ¡Ya está bien, hombre! ¡Tanto vacilar! ¡No! ¡Jospeta! ¡No me quedo sin tronco ni nada! ¡Hombre, no, claro! Aquí te hago yo 20 y 20 veces los ataques y no te los comen nunca. ¡Si yo con tres troncos me los como! ¡Eh, comenga, hombre! ¡Mira a tu hija que deje de tirarme porquerías! ¡Que se to... ¡Ahora, venga! Yo pensé que era un ataque normal, ¿sabes? ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero queda un round todavía! Aunque empezamos casi de cero, porque lo que te quitan era mirar pinchar mis palos, pero bueno. ¡Uy, se ha levantado en el otro, ¿lo has visto? ¡Sí, sí, sí! ¡Se ha levantado sin animación en plan de splom! ¡Utro! ¡Jace! ¡Pero, pero que mentiras esta! ¡Pero que mentiras esta! ¡Pero que... ¿Qué? ¿Cómo que qué? Pero si te lo he hecho yo antes que tú a mí, ¿cómo es posible que me lo coma yo, tío? ¡Ah, no me da tiempo a activarlo! Así me gusta, que no te dé tiempo. Nada, encima el toctor Naruto este, no sé por qué de mayor, decide que sus ataques tienen que ir de cerca, ¿sabes? ¿Y el Rasengan, qué pasó con él? ¿No lo puedes tirar otra vez o qué? ¡No me respiro! Ya, sí, me respiro porque me ha pegado tu padre, que si no, ya veríamos. ¡Sí, no! ¡Venga, venga, venga! ¿Dónde te vas? ¿Que no te vayas en ningún sitio? Bueno, y me ha acomodado, que tío, esto es... Bien, bien, poco a poco, poco a poco. Esto es para fliparlo. ¡Pero si estoy haciendo...! ¡Oh, tío! Me estoy poniendo de mala hostia, ¿eh? O sea, ¿cómo es posible que está haciendo los troncos y me lo coma, tío? Y no, no me estoy confundiendo de botón con el poke ni nada para decirlo, le estoy haciendo los malditos troncos, tío. ¿Yo qué sé? Y no se lo comerá nunca, tío. Nunca, jamás, en la vida, chaval. ¡Oye, no vale! ¡Yo no me puedo transformar! Pues, te aguantas. Ven aquí, anda. Bien, aquí, no te escapes. ¡No! ¿Por qué? Déjame tranquila, por favor. No te voy a dejar tranquila. Además, sigo, sigo. ¿Qué ha pasado? Que te corta el ese. Pero vamos a ver, el ataque de Sarada... ¡Sí, no, no! ¡El ataque de Sarada, qué cojones es! Es un ataque de fuego que lo tiras al suelo. Pero, ¿cómo lo vas a hacer mientras te estoy pegando, por el amor de Dios? ¡Qué clase de chetada, Sarada! ¡He ganado! O sea, te estaba en mitad de un combo, me ha hecho un yuzu. O sea, ¿qué cojones es, Sarada? Creo que te ha cortado el combo, o sea, Shukete, ¿no? Pero, ¿qué me ha cortado? Si estaba, estaba el contador de combo y todo. ¡Madre mía, chaval! Mira, yo, yo paso a opinar. ¡Paso a opinar! ¡Madre mía, chaval! Pero, ¿cuántas veces me la has jolado en la pelea esta? No sé, tres, cuatro. Que he visto como cuatro veces la misma animación. Oye, pues yo intentaba hacer otras cosas, ¿eh? ¡Ah, encima la he hecho corriendo! ¡Botones! ¡Eso me concilia mucho más! ¡Gracias! ¡Nada! ¿Será posible? Anda, vamos con el segundo combate, que es de Kaniki Ball Z, que nos dice yo, Tobi con la máscara naranja y Tachi, y tú con Madara 6 sendas. ¡Que cuya! Anda, venga, machetada. ¿Quieres ir machetada o algo? No, por favor. ¿No, no? No, si está bien. A ver, ¿dónde está? ¡Uy, chaval! Eh, ¿me has dicho Madara? Madara 6 sendas. Ese. Madre mía, no hay más chitadas que chitadas, chaval. Y yo a mi Tachi. Vale. Ya lo tengo. Pero, pero que vas to rota. Que ha puesto Kaguya, ¿no? Vas pronto. Sí, Kaguya, la diosa. Es que había entendido Sakura, que había dicho Sakura, y digo, Sakura, ¿no? Kaguya. Vale, vale, vale. Me has chitado, chaval. Y ahí me pone al Tobi, ¿sabes? Al Tobi. Tobi mola, Tobi mola. Tobi mola, tic-tac, tic-tac. Madre mía. Es que hace tic-tac, tic-tac. Pero esto lleva dos personales súper rotos. Pero esto no es justo o está. Como como re grande. Es lo único que mola de Tobi. Ya, vale, hombre. Que te dejo bombitas por ahí, que estoy todo lo que está. Loco. Vale, a ver. Me encanta. Me encanta. Te dejo pegarte con Tobi. Ahora la vaya escudo más guapo que pones, ¿no? La pena es que no poder pegarte después de eso. Sería todo épico. Te estás pillando, ¿eh? Te estás pillando, te pillando. No me preocupa. Bueno, igual sí. Igual sí me preocupa, ¿sabes? Igual sí que me preocupa un poquito. Ah, pero déjame. No, no, no. Tú me has spameante en el uso de la otra. Yo te voy a spamear de esta saco, ¿sabes? Esta pelea va a durar poquito, poquito, amiga. Pero bien poquito. No me da miedo que me tires a cagullas, ¿eh? ¿Dónde estoy? Ah, ahí. No entiendo nada. No entiendo nada. Venga, afuera. ¿A dónde pega el tío este? No sé qué hace, tío. Pero bueno. Agarra, agarra. Pobrecito en la cara. ¡Au! Está súper concentrado, está en plan de... Estoy en plan de... No le puedo tocar, ¿qué pasa aquí? Sí, ¿qué pasa? Me estás haciendo lo de la bomba, K2x3. Hombre, claro, es la forma más fácil que tengo a acercarme. Toma, toma. Toma, toma, toma. No, tío, déjame tranquila, hostia. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo ya está, ¿no? Los juegos son locos. ¿Qué está, tío? No me poní mover. ¿Qué más cortado? Un Yusuf con una maldita torbequina asquerosa, tío. ¡Eh, ya vale! ¡No, ya vale! No vale. Y más que te vas a llevar, amiga. Pues así que no puedo cargar chakra ni puedo hacer nada, ¿eh? Yo no quiero que hagas nada, ¿sabes? Vale, vale, vale. Ya está, ay. ¿Me quieres dejar un segundito, maldita cagoda? ¡Me voy a la narice, que no puedo hacer nada! Puede ser que solo tengo que atacar con eso. ¡Déjame tranquila! Le queda nada, o sea, le queda un maldito toque. O sea, un churique asqueroso. Y no se lo puedo tirar, tío. ¡Está, muérete! ¡Está ya muerta! ¡Me cago le eche! ¡No! ¿Ves? ¿Ves? ¿Te quedaba nada? Ibas con el equipo de rotos y te he reventado. Ya, pero es que Toby... Toby es Toby, ¿vale? ¡Toby, oh! ¡He ganado un trofeo! ¡Una S! ¡Lol! Eso se llama paliza extrema. Eso se llama... Lo que no sé es por qué mandame un trofeo. Se puede ser por sacar una S multijugador o alguna chorra. ¿Eso sabes por qué es? Por spamearte el rato en el mismo ataque. ¡Oh, perdona! Que me he tragado cuatro veces el mismo ataque de desalada. Pero eso no se spamea. No, no se spamea. Eso es... Es que no sabía qué hacía. Pues yo igual. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo no sabía! ¡No, no, ni, no! ¡Yo estaba intentando hacer otra cosa! ¡Ya, ya! ¡Te lo juro de verdad! ¿Te estaba intentando hacer otra cosa? ¡Ya, ya, ya! ¡Eso me lo dice el que se ha pasado el juego! ¡Ya, ya, ya, ya! Lo dice como si tú no supieras usarlo. ¡Pero no! Yo siempre me acusa. Yo spameo porque no he hecho... Mierda para tu cara. A ver, Juan Enrique nos dice que yo me coja a Tenten, Rolly y Neji de peques. Y tú al equipo 7 de peques. Vale, peques. Así que toca pelea de no, ¿no? A ver, ahí... Mejor porque Tenten de mayor... Como personaje me mola. Como... Como para jugar en el juego no tanto. Tenten, Rolly y Neji. No, yo no sé lo que hago. Lo que tú digas. Ya, 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 ya. ¿Qué excusa tiene? Yo... Sí, sí. Yo tampoco sabía lo que hacía. No, no hay nada. No, yo le daba al triángulo y al círculo y... Y pasaban cosas. Claro. Uy, casi te lo comes. No, menos mal. Ya está, eh. Ya está, ya está. Relajito. Relajito que vas muy subidita, eh. Vas muy subidita, amiga. Oh, Neji como mola. Oh, Rolly como mola. Ahí llevas. No. Ya estoy cargado. Ya estoy cargado. Toma, 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 toma. No, me lo comí, tío. Me lo comí. Enterito, con papas. Eso no es lo que quería hacer, pero bien. No pasa nada. Mira aquí, no te escapes. Mira aquí, no te escapes. ¡Dentro que no tienes tronquitos! ¡No! Mira, 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 mira. ¿Por qué tuvo que morir? Ahí llevas. Porque tuvo que morir Neji. Eso digo yo. Con lo que mola, no podía haberse muerto Sasuke o algo. ¡A la fiesta! Oye, eso no vale, que yo no tengo... Al igual me voy a comer la trampa, mira. Yo no tengo ningún tío de esos locos. Con transformaciones. ¡Ets! ¡Maldito Naruto! ¡Naluto! No, no, no está, no está. Sí está, sí. Sí está, sí. ¡No! Traca atrás, ahí llevas. Y te llevas otros 64 hackes bien ricos. Mira, mira, mira. ¡Miren la boca! ¡No me voy a caer a Neji! ¡Que me pongo triste! ¿Por qué? Mola que gané Neji. Desde la tumba de los niños. A reventarte. Lo que no sé es por qué ha vuelto en plan niño, pero bueno. Le gustaba su infancia. Por eso ha cogido la forma de niño. Ese me recuerda a un manga que... A un mangua. A un mangua. ¿Qué estoy leyendo? A la gentilidad que soy yo de mangua. Dilo bien, Nighty. Que no sabéis hablar. Mangua no es manga. Es distinto. Es la palabra distinta, ¿eh? Sí, pero es que para alguno que piense que lo has dicho mal. No, no, no. Es muy lerta o algo. Aquí, no te escapes. ¿Qué ha pasado con tu Yuzu? ¡Ah! Mira, que te pillo a ti también. He decidido que me he cansado de Neji. Sí, que entras a tu peli. Si este con Neji te gano muy fácil. Entonces, me voy a cambiar a otro. Como a este. ¡Toma, toma, toma! ¡Yuzu! ¿A dónde vas? ¡No te escapes! ¡Uy, uy, uy, uy! Te ha faltado poco, ¿eh? Casi te lo he... ¡Uy! ¿Qué ha pasado por ahí? ¿El qué? Ha sido... Las cosas de Tentén ahí. ¡Dentro! ¡Dentro! ¡No! ¡Ah! ¡Agarre! Nada, nada, raro. Todo lamentable. ¿Dónde vas, Sakura? ¡Ay, que me quedaba un tronquito! ¡Me cago en la leche! Y ahora que no le quedan tronquitos, me he quedado yo sin... Sin la vida. ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡Déjame tranquila! Lo saqué lo más lamentable es que te va a ganar Tentén, mira. ¡Ahí tienes! No te ha matado porque no quita tanta vida, pero bueno. ¡A que jode, eh! Tirarlo y pasártelo por al lado. ¡A que jode, eh! Aquí anda. A Tentén le vas a tirar porquería. Mira, es que te la tiro yo, ¿eh? ¡Hala, sí! ¡Vámonos todos juntitos ahí! ¡Familia feliz! Ese despertar precisamente nos mola, ¿sabes? ¡Vámonos sí! ¡Venga, tío, qué fácil! Me lo como yo. Mira, este es fetes actualizado. ¿Eh? ¿Qué se lo pone ahí arriba? Pues ya, eh, ya. El tronquito que ha pasado con ellos. Oye, ¿qué pasa? ¿De repente mis troncos se han ido todos a tomar por saco o qué? Sí, igual que me ha pasado a mí antes. Se acabó la tontería ya, a ver. ¿Pero por qué no se los come, tío? ¡Mórete, por favor! Pero es que me voy a morir, si es que de repente mis troncos han desaparecido todos. A lo que le queda ahí es por saco que me está dando. Te lo podrías comer y tal, y dejarme tranquilo un rato. Mira, fuera de aquí. Mira, me he cansado. Hombre, vamos a ponerlo serio. ¡Vamos a ponerlo serio! ¡Eh, eh, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, puta mentira! O sea, el Naruto mirando para un lado, de repente ¡pum! ¡Se da la vuelta y me pega! Que yo ni he bloqueado en plan de paz, da igual, está del revés. No pasa nada. Y de repente se pone derecho. ¡Venga, chaval! ¡Venga, chaval! ¡Pero qué mentira más grande, tío! Me estoy dejando aquí la garganta, pero es que me parece tan mentira, chaval. Claro que sí, por supuesto que me pega ante una mierda de golpe normal y corriente. ¡Mira, mira, otra vez! ¡Esta vez no me la colabas! ¡Se da la vuelta por la cara, tío! ¡Pero qué! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡No, no, no, no! ¡Fin, eh! ¡Fin, ya está! ¡Ya está! ¡Sí, sí que está, sí que está! ¡No está! No me preocupa una mierda eso. Mira lo que te digo. ¡Esa te la comes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Joder, Tentén, no vales para una mierda, hija mía! ¡No, tío! ¡Otra vez sin tronquito! ¡No, chaval! ¡Vale, venga, 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 venga! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pero bueno, mis troncos algún día se recargarán, ¿no? Y tal. Yo pregunto algún día porque no lo tengo muy claro. ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Hombre, esto tenía que pasar! La falsa mierda de antes del Naruto que se da la vuelta, tenía que volver por algún lado. El Karma tiene que volver, ¿sabes? El Karma siempre vuelve. ¡No! ¡Sí! ¡Tú si no sabías que vayas, te va a atacar por la espalda! ¡Cómo me vas a comer por eso! Y me lo dice, me lo dice a los Naruto que están del revés y de repente hacen pluf y se ponen derecho y te dan. Me lo dice ella, ¿sabes? ¡Tiri, tiri, tiri, tiri! ¡Me he quedado un poquito de llano! ¡No, no, no, no te queda nada! ¡Si ha salido hasta la imagen de... ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué, qué, qué... El Karma ha vuelto, ¿eh? ¡No te rego de santo! El Karma ha vuelto... No, la verdad es que he ganado porque... Porque, mira, porque se ha quedado eso ahí un poco para allá, pero bueno. ¡Ya has perdido! ¡Ya has perdido! Pero tampoco me merecía haberme comido ese ataque de Naruto por la cara. ¡Y yo esa! ¡Esa es más falsa aún! ¡No, pero eso es... ¡Eso es el equilibrio equivalente! ¡No, no es el equilibrio equivalente! ¡Eso es un fallo! Porque me cogió por la pala de... ¡Ya una vez se pareció en la granja! ¡Es que no tiene un fallo en la ruta mirando para un lado de... ¡Pum! ¡No, que son solo Kagebunji! ¡Los Kagebunji te da baño en la cabeza! Pues nada, chicos, espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho. Si os ha gustado, dale un like más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!